¡Eso es lo que pedimos para aguantar a ver! ¡Eso es lo que asesina! ¡Eso es Chiquitina! ¡No olvidaré! ¡Eso, mi canción no es tu rena! ¡Nunca lo canto! ¡Eso es lo que quiso soportar la pena de perder tu amor! Si ya no me quieres, al menos no vienes ni meches tu vida Es mejor que me ves, cicatrices en tu alma, por él, tú y su herida Y pensar que tú ves tan cerca otros labios y rompes por el cielo El hombre eterno fue maravilloso lo que te pones Si ya no me quieres, al menos no vienes ni meches Tu vida es el sol que te pones, cicatrices en tu alma, por él, tú y su herida Y pensar que tú ves tan cerca otros labios y rompes por el cielo Pero no me pierdas, muy maravilloso lo que te pones Si ya no me quieres, al menos no vienes ni meches tu vida Es mejor que me ves, cicatrices en tu alma, por él, tú y su herida Y pensar que tú ves tan cerca otros labios y rompes por el cielo Pero no me pierdas, muy maravilloso lo que te pones No me pierdas, muy maravilloso lo que te pones